¡Suscríbete! Daño a ese Coloso, ahí capturándolo bien, ahí chiqueando muy bien el daño, bueno más bien dicho sacando buen daño con el Striker de Iceman, ahí hace el cambio de poder para meter a Iceman ya que ese Charly está bastante dañado, alcanzan a pegar los últimos hielos, Coloso ahí dando el lombrazo, nuevamente va a salir saletado, Charly Star, buen castigo por parte de GOMAGAMES, ¡Exacto! Bolita y rayo, Charly Star, no hace DHC, Charly se lleva a ese Colosos, entra el cambio a Acapulco, se muere Iceman, no lo confirma, a lo mejor nada más con el lombrazo se hubiera alcanzado a morir, Apti-Clash, bastante daño para ese Colosos, Cyclope entra con completo herida, alcanza a liberar un poquito el daño ahí, ah buena ahí el lombrazo, buen maceo por parte de GOMAGAMES que se libera de esa burbuja de Thanos, Un poquito precipitado creo el poder, a lo mejor hubiera bastado con un lombrazo para caer y poder castigarlo, se va a venir el cambio, entra Capitán América, lo confirma en el aire, Charly Star, un píxel de vida, Buen cambio de poder con Charly, entra el quite, va pareja la pelea, Titan Crush, Powerball, se viene el chipeo, entra Iceman, el recibido por ese Colosos en el aire, buena Iceman, Bien, desplizando Capitán América y se murió Cyclope, se complica la pelea para GOMAGAMES, todavía matando a ese Thanos tiene una oportunidad, eh, ahí está, y no alcanzó a ser, hay un buen cross de Wario, se muere, aguas con el Capitán América, aguas con el Capitán América, Tiro, 1-0, va ganando Michael Kill, let's go, nada, para nadie la apertura, Colosos haciendo su chamba, Alejandro, ese Sumagora ya haciendo daño, se hace piedra, hace Sumagora, Ahí tirando el popilete, no alcanza a ser Launcher, aquí saca al Samurai, no estoy seguro, castigo a ese Colosos, Ah, le pegó la burbuja, ahí está Launcher, buen castigo por parte de GOMAGAMES, se viene el cambio, no, solamente el Chip Gammas, se muere Capitán América, ah, estuvo a punto de Launcher, Ahí se viene el portal de, del caos, Momis, todo lo que le quitó, y todavía lo levanta porque lo deja en Heartlet Down, o si puede rodar, creo que si puede rodar, nada más que no, no le, no lo, no lo, no rodó Michael, Se le canta un poquito el tiro ahí a favor de buen GOMAGAMES, está terminando con el futilente, Chip Damage, y esto es todo para Colosos, parece ser que este punto se lo va a llevar GOMAGAMES, Se muere Schumann, tiene, tiene todos los poderes, eh, puede que ese Thanos también ahí pueda dar la, la batalla, bueno, ahí ya se regaló, electricidad, Iceman, y esto es punto para GOMAGAMES, Michael, aquí cambia la estrategia, se vea, se le canta por Charlie, You Can't Know It Real, Jack? Ahhh какое love GOMAGAMES si Chapea mucho ese poder, pensé que no quitarba tanto. vamos a matar y se Si hubiera rodado lo hubiera tenido ahí para el daño a los J locos, ya se emparejó el tiro, ahí está el hielo peligroso, snap, se quedó Jhin, no lo cansa confirmar, le va a pegar a Juggernaut, lo alcanza para Ryo, no entiendo que está pasando, tiro va parejo, Ryo un pixel de morir, Juggernaut queda un pixel de morir, mata a Juggernaut a Jhin, Junto para Michael Kill, 2-1, se pone esto, ahora nos manda al siguiente tiro, 2-1, vamos a Michael Kill, Juggerna conectando, ahí contra la humanidad de Shibu Samurai, Iceman haciendo su chamba también, Ah, no mames todo lo que le quitó, o sea, de por sí, ese ojo no tiene mucha jugabilidad y el lago de la sangre no le ayuda, o hubiera sido mejor la electricidad, No, Carly ya se tiene que ir, Sip Damage, buen cambio ahí por parte de Michael Kill, entre Ryo, Juggernaut punch, La electricidad lo agarra bailando arriba en el aire, Bastante daño ese Iceman, No, 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 Se complica la situación para GomaGames, se alcanza a morir, Ryu no alcanza a confirmar a ese Charly, buen combo, ahí absorbiendo sangre para recuperar tantita vida, buena estrategia por parte de GomaGames, cuidado ahí, Chaos Dimension, y lo agarra, se murió Charly. No, mente, se pone cerrado el tiro, empareja, no, estaba atento Michael Kidd, al grab, y lo va a chipear, Mowru chipeó, ahí era la muerte, punto para GomaGames, bien jugado 2-2. Cap de estrategia, se viene con Gile. Ah, buen escape, buen Alpha Puncher. O sea, alcanza a salvar a Shumba, pone el fuego, o que puso? Ajá, puso el fuego. Se vuelve a levantar. No, estaba muy lejos, tiene que ser más fea de la esquina. Alcanza a salvar a Charly, a ese de Samurai, sin embargo se muere. Digger no entra completo. Tiene que sacar a ese Shumagora, sin embargo, sabe que si lo mete en cambio a Oaxaco, se puede complicar. Se muere ahí Shumagora, entra Charly. Confirma. Castiga bien ahí el golpe random, con ese Head Crush. No alcanza a golpear a Rill, no se arriesga lo suficiente. Luchándola hasta el último GomaGames, ahí puede morir Rill. Exacto. Nuevamente se vuelve a apretar el tiro. Ahí se hubiera muerto, si lo hubiera confirmado con una patada. Y nuevamente se van al último mono. Al último Pixel. Grab. Se muere, si lo confirma. Sal la madre. Bien jugado ahí por parte de GomaGames. Esto se pone 3-2 a favor de GomaGames. Bien jugado. GomaGames. ¡Gracias!